Es un tema que no es nuevo, sí lo que por ahí nosotros siempre decimos que tenemos que diferenciar esto de que puede haber una cargada, pero eso ya no es bullying, eso fue una cargada. Ahora, cuando ya algo es constante y sobre la misma persona, ahí sí ya se transforma en eso. Entonces también hay que ser cuidadosos cuando decimos si es bullying realmente o si es algo del momento. Como bien dijiste, pasan en las escuelas, se visualizan las escuelas, pero por ahí son inconvenientes que ya vienen de otro ámbito. Y repercute por ahí en el tema de la relación de los chicos en las escuelas. Nosotros, como bien dijiste, se trabaja todos los días con muchísima charla y llamando a la reflexión muchas veces que por ahí hay cuestiones que un chico contesta del mal modo a otro o al profesor o al revés. Y bueno, uno siempre está intentando sanear desde el diálogo y que el otro se dé cuenta y reflexione que lo que está haciendo no está bien. Así que siempre partimos a través de ahí y es continuo, como bien dijiste, justamente para evitar problemas mayores. Lamentablemente en las escuelas es como que todo explota en las escuelas a veces. Y bueno, nos tenemos que hacer cargo muchas veces de cuestiones que vienen de afuera. Pero bueno, justamente se habla mucho con los chicos y llegado al extremo de que no se soluciona, ahí sí llamamos a los papás porque ya se ve que hay otro tipo de inconveniente que ya a través del diálogo no se puede solucionar y a veces se necesita algún tipo de ayuda profesional. Nosotros por lo general, digamos, cuando llamamos a los papás, quizás no vienen ese día, pero después te avisan que no pueden y vienen otro día. O si se olvidaron lo que fue, la escuela está insistiendo de que esto es importante y que hay que asistir porque es también para ayudar a este otro chico, no solamente al que es agredido, sino al que agrede también. Porque siempre decimos que hoy día es la escuela, hoy día es un turno, es el otro, otro día se puede cambiar de escuela, va a tener un trabajo y bueno, son cuestiones que uno tiene que resolver, para que todos vivamos un poquito más en armonía. Y son creo que situaciones que se dan en muchos ámbitos, se puede en un ámbito deportivo, en un ámbito familiar, en un ámbito de fiesta y bueno, esas cuestiones es un compromiso social que la gente tiene que adquirir, no solamente que recaigan las escuelas. Es algo que se dijo y es por ahí el modo de hablar que tiene una persona, el modo de hablar lo que dice, está acostumbrado a ese modo y hay que decirle que esa no es la manera. Y bueno, de a poco lo va aprendiendo y el otro también, mirá lo que nos ha pasado, algunas veces, pocas, pero nos ha pasado, en mi caso digamos, que cuando llegaba a la charla con los chicos, decían, bueno, pídense disculpas de lo que pasó. Y el que tiene que pedir disculpas se queda callado, digo yo, ¿sabés lo que pidió disculpas? No. Entonces, fíjate que esas cosas también las enseñamos en las escuelas. Algo tan básico para nosotros por allí, los chicos no saben. El pedir disculpas, el pedir perdón y no volverlo a hacer. Entonces eso me pasó a lo largo de mi carrera en dos circunstancias, que yo decía, ¿qué pasa que el chico se queda callado? Y en realidad que no sabía el cómo, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí las cosas van cambiando, la relación va cambiando. El que se escuchen mutuamente, digamos, y que el otro vea, que el otro le dolió lo que le dijo y que ese no es el modo. Así que nosotros usamos mucho el diálogo como herramienta de reconstruir, ¿no es cierto? Los vínculos que a veces están muy perdidos. Y bueno, pero también es un poquito el reflejo de la sociedad que tenemos, ¿no? Y bueno, pero también es un poquito el reflejo de la sociedad que tenemos.